hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si quieres que tu país esté en los primeros puestos de los medalleros parís 2024 dale like a este vídeo y suscríbete a este canal así cierra la tabla de medalleros hoy martes 6 de agosto de este año 2024 amigos eeuu ha alcanzado a china y al parecer amigos eeuu se encuentra en el primer puesto mi gente vamos a comenzar desde abajo tenemos a república dominicana estamos hablando puesto 65 con dos de bronce colombia puesto 58 con una de plata mientras que méxico puesto 51 con dos de plata una de bronce ecuador puesto 42 con una de oro argentina puesto 42 con una de oro guatemala puesto 39 con una de oro y una de bronce cuba felicidades a cuba porque hoy se ganó una medalla de oro y esto lo hace estar en el puesto 39 igualmente es amigos dicen que se ha ganado no sé cuántos miles de dólares ha ganado por ganarse también la medalla de oro este este joven ok cuba 3 pues esto 39 con una de oro una de bronce amigos felicidades chile puesto 33 con una de oro una de plata la verdad que emoción ver estos países que ya están cada vez más cerca y podemos ver amigos noticias los primeros puestos mi gente repito estados unidos puesto número 1 con 24 de oro 31 de plantas de tienen de bronce con total 86 china después número 2 con 22 de oro 21 de plata 16 de bronce con total de 59 australia puesto número 3 con 14 de oro 12 de plata 9 de bronce con un total de 25 francia puesto número 4 con 13 de oro 16 de plata 19 bronce con total de 48 gran bretaña puesto número 5 con 12 de oro 15 de plata 19 de bronce con un total de 46 y así sucesivamente va la tabla de medalleros del día de hoy así cerramos mi gente después seguimos con más nos vemos hasta en el próximo vídeo